Era don Juan Maldonado, un gallardo caballero, amigo de armar camorras y de desfacer entuertos, valiente, hermoso, esforzado, rubio, tolevano, esbelto, bastante enamoradizo y, en resumen, algo mimo. Era don Juan muy versado en lances y devaneos, vencía a sus contrincantes con sólo tirar de acero y enamoraba a las damas con rapidez de torpedo. Como el lector supondrá, por lo que hasta aquí va expuesto en sonoros octosílabos, don Juan vivía en Toledo, porque, según es sabido, siempre en Toledo vivieron los galanes esforzados y dignos del romancero. Por eso, todas las tardes, cuando en Gris tornaba el cielo, surgía en Zocodover un galán guapo y apuesto, era don Juan Maldonado, que salía de paseo. El aire invernal rizaba las plumas de su chambergo y agitaba los mostachos engomados del mancebo, y los vuelos de su capa se tendían con el cierzo, pues los vuelos de la prenda eran, lector, unos vuelos que no los mejoraría ni la cierva en cuatro vientos. Don Juan, consciente de que era admirado por el pueblo, engallaba su figura, andaba pisando recio, se retorcía el bigote, rizando el rizo de pelo, encendía un cigarrillo, con boquilla, por supuesto, y, tirando la cerilla, con un marcado desprecio, continuaba su camino, meditando y en silencio. A su paso, las mujeres, que soñaban con un beso recibido de los labios sutiles del caballero, comentaban en voz baja su belleza de museo, y los hombres le miraban con un odio manifiesto, que el odio también palpita en la ciudad de Toledo. Pero Don Juan era un socio que tenía trapicheos solamente con casadas, porque opinaba que el riesgo de liarse con solteras era demasiado serio, pues esas complicaciones conducen al casamiento, y huir de la boda es cosa que ha de hacer todo mancebo. Como amar a las casadas debe de hacerse en secreto, nadie a Don Juan conocía un amor ni un galanteo, y el interés hacia el joven iba en Toledo en aumento. De pronto, un día de marzo, corrió un notición tremendo desde el Alcázar Altivo hasta la Casa del Greco. Don Juan Maldonado había partido hacia el extranjero. Se ha ido a Flandes, alguien dijo, dando el hecho como cierto, y todos los toledanos, al saberlo, supusieron que Don Juan partió, llevado de algún dolor muy acervo, a hallar en Flandes la muerte, como cumple a un caballero. Así pasaron los días, y al cabo de cierto tiempo, se supo por qué Don Juan partiera a Flandes resuelto. No fue a guerrear, ni fue a hallar la muerte el mancebo, porque fue a comprar manteca, que estaba a más bajo precio en los mercados de Flandes que en las tiendas de Toledo. ¡Gracias!